El video en su partido en Amirilla, vimos que hay una situación interna un poco compleja, su compañero de partido todavía ayer observé que estaban buscando un ortopede en el PLD, y cuando digo, pero para qué, si el PLD lo que es un partido no es un hospital de traumatología, y aquí veo la información de Franklin Almeida, que dice que la unidad está rota. ¿Cómo se solda la unidad en el PLD al día de hoy? ¿De acuerdo a su compañero y miembro del Comité Político Franklin? A mí me parece que es una gran aventura decir que en el Partido de la Liberación Dominicana la democracia está rota, la unidad se ha roto, no lo creo. A mí me parece que el presidente Leonel Fernández no tiene vocero. Leonel es su propio vocero. Por vía de consecuencia nadie debería hablar, ni en nombre de Leonel, ni en nombre de Danilo, en esta materia. Esas son posiciones personales. Los dirigentes asumen posturas individuales y entonces la hacen ver como si fueran posiciones de grupo. El Comité Político del partido no se ha reunido para autorizar a Franklin Almeida a que dé esas declaraciones. Tampoco lo ha hecho el ex presidente Leonel Fernández. De modo que a veces se asumen posiciones personales y quieren aparentar como si se tratara de posiciones de equipo o posiciones institucionales. ¡Gracias!